Ok, estamos repasando el presente simple en español. Primeramente, antes de entrar al inglés. Aquí es un ejemplo en español. Yo paso clases de inglés los lunes y los viernes. En este ejemplo identificamos tres partes claves que tiene la oración en presente simple. El primero es el sujeto. Yo. El sujeto puede ser tú, él, ella, cualquiera. Después la segunda parte importante es el verbo. Paso, dice, ¿no? También podría ser yo tengo clases, ¿no? Tengo clases de inglés los lunes y los viernes. El verbo siempre demuestra la acción que va real, que está realizando el sujeto, ¿no? Realiza el sujeto en este caso. Y lo que está en color verde es el complemento. El complemento puede ser variado, puede ser acá. Yo tengo clases de violín, yo tengo clases de de dibujo, etcétera. O yo tengo libre, o yo tengo recreo de 10 a 10 y cuarto. El complemento es variable, ¿no? Entonces aquí vamos a poner paso clases, pasar clases. Bien, esta es la parte básica de de la oración en presente simple. El sujeto y el verbo que va en ese tiempo, ¿no? En presente. Ok. Vamos a hacer un ejercicio acá con la oración mirar novelas por la tarde, ¿no? O telenovelas si quieren. Entonces vamos a conjugar. Fíjense, chicos. Yo no puedo decir yo mirar novelas por la tarde, ¿no? Sabemos que se dice yo miro novelas por la tarde. No puedo decir tú mirar novelas por la tarde, ¿no? Se dice tú miras novelas por la tarde, ¿no ve? Muy bien. No sé por qué el formato está así. Bueno, vamos a quitar. Y para el sujeto él, lo mismo, ¿no? Él mira. Vamos a continuar. Él mira. Vamos a continuar. Él mira novelas por la tarde. Para ella. No puedo decir ella mirar novelas por la tarde. Decimos ella mira novelas por la tarde. Esto que se refiere a un objeto o algo así, vamos a hacerlo por cuestiones de aprendizaje, pero no es algo que gramaticalmente sea representativo. O sea, un objeto no puede mirar telenovelas por la tarde, ¿no? Pero lo vamos a hacer porque la conjuga, por ver la conjugación que tiene este mismo verbo, mirar, ¿no? Esto sería igual. Mira novelas por la tarde. Nosotros. 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 No puedo decir nosotros mirar. Nosotros mira. Nosotros miras. Decimos nosotros miramos novelas por la tarde. Ahora presten atención. Ustedes. Miren cómo cambia. Miras, mira. Miramos. Y ahora aquí cambia. Ustedes miran novelas por la tarde. ¿No? Y ellos. Ellos miran novelas por la tarde. Nuestro verbo mirar, chicos. Este verbo mirar. Este que está acá. Ha cambiado. ¿En cuántas maneras? Uno. Miro novelas por la tarde, ¿no? Ve. Voy a corregir acá. Miro. Uno. Miras. Dos. Mira. Tres. Miramos. Cuatro. Y miran. Cinco veces. Cambia el verbo en nuestro idioma español. Pues bien. Vamos a hacer este mismo ejemplo ahora en el idioma inglés. Ya. Voy a traerlo acá. En vez de yo digo I. Voy a poner la letra Times, chicos. Porque la letra Times es más representativa en el I, ¿no? Ok. Ya estoy con Times. Miren. Yo. ¿No? I. Tú. You. El. He. El. Ella. She. Esto. It. Ya. Nosotros. We. Ustedes. You. Otra vez. Y ellos. They. ¿No? Alguna vez ya hemos visto este caso. Y acá vamos a poner, como hemos puesto en este caso de, de lo que es el objetivo, lo que tenemos que conjugar, ¿no? El objetivo acá en inglés, la terminación, ar, er, ir, como les he dicho, se escribe con to y el verbo es watch. ¿No? Ahora, novelas. En inglés se dice novels, pero no tiene la connotación más de novelas de libro, ¿no? Del género de la novela, el género literario. No hay muchos norteamericanos que vean telenovelas, ¿ya? Les cuento que eso es más de los latinos. Los latinos somos noveleros. Los gringos no lo son. Ellos ven series, ven películas. Por eso en Netflix es famoso, ¿no? Pero vamos a poner to watch novels. Y por la tarde. In the afternoon, ¿no? Aunque estamos siendo en la tarde en este caso, ¿ya? Bien, vamos a conjugar, vamos a conjugar el verbo watch. Está ahí, lo pueden ver con negrilla. Entonces, fíjense, en el inglés esto es realmente sencillo. El verbo watch, que es mirar, se va a repetir para estos sujetos. I, you, miren, I watch novels in the afternoon. Estamos conjugando. Después, you, se repite. Watch novels in the afternoon. Muy bien. He, she, it son los casos especiales, como ya les había dicho. Y esto ya, con esta lección, esto debe estar totalmente claro. Ya no podemos estar repitiendo esto una vez más. Así que, chicos, presten mucha atención a esta parte porque estos tres son casos especiales. Los únicos. Pero los demás va a ser lo mismo. Watch novels in the afternoon. Watch novels in the afternoon. Watch novels in the afternoon. Entonces, estamos diciendo que nosotros es we watch novels in the afternoon. En esta estructura, donde tenemos el sujeto y el verbo que es watch, el complemento es lo mismo, ¿no? Como en el caso de español, novelas por la tarde, es lo mismo para todos. El verbo en español lo hemos visto que cambia cinco veces. De miro, miras, mira, 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 mira. Son cinco variaciones. En el inglés solo son dos, ¿ya? Para este sujeto I es watch, you watch, we watch, you watch, they watch. La excepción en este caso del presente simple es para el sujeto he. Esto es, el verbo cambia de forma y se escribe watches, ¿ya? Esto hemos repasado en anteriores lecciones, como el verbo cambia de forma. Y se le pone una S, se le hace plural, ¿no? En este caso añadimos ES para este ejemplo. Y el complemento es el mismo, novels in the afternoon. Para she, para el sujeto ella, lo mismo. Watches novels in the afternoon. Y para esto, obviamente hemos dicho que un objeto no puede mirar novelas, pero se repite, watches. Lo estamos haciendo para conjugar. Fíjense, el verbo, el verbo watch, solo cambia dos veces, ¿no? Las dos formas que tienes, watch y luego watches, ¿no? Watches. Después no cambia. Ese es el presente simple. Ahí estoy diciendo, yo miro, tú miras, él mira. Esta es la manera de decirlo. Yo miro, tú miras, él mira. Esto, nosotros miramos. Miren, aquí nos decimos, we watches o we watch a was. No, no cambia. Es we watch. No, no, por eso a los gringos, les dije varias veces a los americanos, les cuesta mucho aprender el español, porque tienen que aprender esto. De memoria, ¿eh? Nosotros, solo dos, dos maneras. Y ya estamos hablando inglés, ¿no? Muy bien, vamos a hacer más ejemplos ahora en nuestra tablita. Ahí está, yo paso clases de inglés los lunes y los viernes. Yo paso clases de inglés los lunes y los viernes. El siguiente ejemplo va a ser tú, digamos, tú. Tú. Haces fila. Digamos que les toca hacer fila los días martes, digamos, ¿no? Digamos, otro podrá decir. Yo voy por pan, ¿no? Cada mañana. Esta es una oración en presente, ¿no? Yo voy por pan cada mañana. ¿No? Tú vas a desfilar los días martes. Y un ejemplo más en español. A ver. Eh. Las olimpiadas. Se juegan en Tokio. En español es Tokio, así. Las olimpiadas se juegan en Tokio. Eh. Por si acaso están transmitiendo por YouTube las olimpiadas. Es una belleza. Bien. Ok. Ya tenemos nuestros ejemplos. Yo paso clases de inglés los lunes y los viernes. ¿No? Esa es nuestra estructura. Para volver la pregunta. Lo único que hago es. Voy a copiar esto acá. Fíjense lo que, lo que hago para volverlo. Pregunta es. Este paso viene al principio. ¿No es? Ay. ¿Por qué en azul? Quiero. Bueno. Lo escribí. Paso. Yo. Clases de inglés los lunes y los viernes. Y en español. Por si acaso tenemos dos signos de interrogación. El que abre. Y el que cierra. ¿No? Paso. Yo. Clases de inglés. Este es. Paso. Yo. Clases de inglés los lunes y los viernes. Dice. ¿No? Y bueno. Podemos decir. En negativo. Para decir en negativo. Que yo no paso. Solo digo. Aumento el no. ¿No ve? Voy a copiar esto. Para decirlo en negativo. Que yo no paso. Lo único que hago es esto. Yo. No. Paso. Clases de inglés los lunes. Y los viernes. ¿No? ¿Se ha entendido hasta ahí chicos? ¿Se ha entendido hasta ahí chicos? Sí. Muy bien. Vamos a hacer el ejemplo. ¿Cuánto haces fila los días martes? ¿No? La pregunta es. ¿Haces tu fila los días martes? ¿No ve? Perdón. Vamos a cerrar el signo de interrogación. Digamos que. Este compañero es. Un. Un vivillo. Y no hace fila. Entonces. Le decimos. Tú no haces fila. Los días martes. ¿No? Te vas a otro lado. Yo voy por pan cada mañana. O. Vamos a poner ella. ¿Ya? Este ejemplo. Ella va por pan cada mañana. La pregunta. ¿Va ella por pan? Voy a abrir primero el signo de interrogación. ¿Va ella por pan cada mañana? Y dijimos que no. Aquí le decimos que no. Ella no va por pan cada mañana. ¿No? Las olimpiadas se juegan en Tokio. ¿No? Acá hay varias maneras de hacer preguntas. Miren. Se juegan las olimpiadas en Tokio. O lo mismo. ¿No? Las olimpiadas se juegan en Tokio. Y en vez de. Punto. Los signos de interrogación. ¿No? Y si decimos que no. Las olimpiadas. Acá solo aumentamos. No se juegan en Tokio. Bien. Con estos tres ejemplos. Vamos a entrar. A lo que es el inglés. En el presente simple. Hemos visto. O sea. Acá acabamos de ver. Que. El verbo. Recibe esta forma especial. Solo con estos tres sujetos. Cuando es. Bueno. Cuando está siendo conjugado. Eso es en un tiempo presente. Vamos a hacer el ejercicio. Ahora. Estos mismos ejemplos. Los vamos a trabajar. Ya. Primero hemos dicho. Yo paso. Clases de inglés. Los lunes. Y los viernes. Ok. Aquí lo voy a hacer. Clases. I have. I have. English. Clases. On. Mondays. Los lunes. And. Y. Fridays. Los lunes. Y viernes. Bueno. Esto. Algunos lo traducirían. Yo tengo clases de inglés. No. Los gringuitos. Dicen así. Yo tengo inglés. Clases. Los. Lunes. Y viernes. Yo también. No. Ajá. Y aquí. Esta es la estructura positiva. La estructura positiva. Hacemos la pregunta. Y vamos a ver. La respuesta negativa. Ya. Ahí está nuestro ejemplo. El primer ejemplo. Yo paso. Clases de inglés. Lunes. Y los viernes. I have. English. Clases. Mondays. And. Fridays. Para volver. La pregunta. Hemos visto. En el español. Que hacíamos. Una conversión. En el caso. Del inglés. Es. Súper. Sencillo. Miren. Voy a copiar esto acá. Porque. Lo único que va. Que vamos a añadir acá. Es dependiendo. Bueno. Es. El auxiliar. Ya. Aquí vamos a hacer. Vamos a hacer uso de un auxiliar. Voy a poner en color verde. Que se llama. Ya. Do. Esto es para volverlo. Pregunta. Es lo único que voy a añadir. Tal vez lo voy a poner de otro color. No sé. Un violeta. No. No se ve bien. El verde. Ya ni modo. Do I have English classes on Mondays and Fridays? Y para cerrar. No se olviden. Este. Question mark. Estamos repasando. No. Esto ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto. Pero quiero que lo tengan bien grabado. Porque. Vamos a entrar a más detalle. Como lo que hemos hecho con el verbo. Do I have English classes on Mondays and Fridays? Ok. El segundo ejemplo. Era. Tú haces fila los días martes. Hacer fila en inglés se dice make the line. Ya. Vamos a escribir la, 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 la oración. Tú haces fila los días martes. Aquí está. Tú es el sujeto. Tú es you. Hacer fila. Hacer fila. Make the line. Los días martes. O sea. No voy a decir los días martes en inglés. Directamente. Esto es más fácil. Para decir los días. Digo on. Y menciono qué días. Día martes se dice Tuesday. Tuesday. Pero como es martes. Tuesdays. No. O sea. Cada martes. No solo un martes. You make the line on Tuesdays. No. Y ahora. ¿Cómo lo convierto en pregunta? ¿Cómo lo convierto en pregunta? Voy a hacer el mismo caso. Que de acá arriba. No. Esto lo voy a quitar. La mayúscula. Y aquí voy a añadir. El famoso do. Este es el do. ¿No? Do you make the line on Tuesdays? No. Y lo pongo en color verde. Y bueno. Ahí está. El. El ejemplo en pregunta. Ok. ¿No? Ahora. Profe. Lo voy a añadir todo. Do. A todos do. Pues. Aquí les doy. El secreto. Miren. Tengo estos mismos sujetos. Que hemos trabajado acá. Esto es de acá. Ya. ¿Qué voy a hacer con esto? Les voy a mostrar. ¿Cuáles? ¿Cuáles entran? ¿A cuál? Listo. Ahí está. ¿Cuándo añado do? ¿Cuándo añado? El otro que es. Das. ¿No? Ahorita vamos a entrar a eso. La tercera. El tercer ejemplo era. Ella va por pan cada mañana. Ahora sí. Estamos entrando al sujeto. Ella. Fíjense. Hemos visto en este ejemplo de mirar novelas. Que ella. Bueno. Desde él. Luego ella. Y esto. El verbo cambia. Cambia. ¿No ve? Entonces acá. El ejemplo de ella va por pan cada mañana. Va a cambiar. Miren. Va a ser así. Ella. Primero escribimos ella. El sujeto. She. Ahora el verbo. El verbo ir. Es go. ¿No? Por eso dicen. Go, go, go. Go. Vamos. Vamos. ¿No? Ir. Es go. Entonces. Para decir. Ella va. Debo hacer la conjugación. No puedo poner she go. Debo añadir la es. No, acá. She goes. Y pongo. Lo demás es. ¿Qué es el complemento? To get bread. A traer pan. Estoy diciendo acá. ¿No? O comprar pan. Bueno, el verbo comprar es buy. ¿No? To buy bread. Como el ejemplo. Cada mañana. ¿No? She goes to buy bread. Every. Cada mañana. Morning. ¿No? She goes to buy bread. Every morning. Ahí estoy diciendo. Ella va. A comprar pan. Cada mañana. Ok. Lo voy a volver en pregunta esto. ¿Eh? Atentos. No. Voy a copiar casi todo lo mismo. Pero. Atentos. Miren. En la pregunta. Ya no va a estar este es. Y para que se den cuenta. Se los voy a dejar así. Ok. Voy a poner en minúscula. El auxiliar que voy a utilizar para esta pregunta. En el sujeto a tercera persona. Ya no es do. Es das. Ok. Das. Ok. Quiero que se note el go. Bueno. No se puede. Ya. Das she go. Ya no tiene el goes. Eso quiero que les quede claro. Ya no tiene el goes. Si no dice. Das she go. ¿No? To buy bread. Every morning. Y acá viene el question mark. Esto es lo que. Lo que va a entrar en el examen. Bueno. Cuando demos examen. Pero este es el presente simple chicos. Entonces la pregunta es. Profe. ¿Cuándo uso do? Y cuando uso das? De la misma manera que usamos los verbos acá. Para cada. Para estos tres sujetos particulares. Es lo que se hace. ¿No? Para aquí es do. Voy a ponérselos acá. Uy. Ajá. Aquí es do. Para todos va a ser do. Menos. Para estos tres. Do. Este es das. 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 Do. 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 ¿No? Para que ustedes se ubiquen mejor. Voy a traer esto acá. Y volverlo en forma de pregunta. ¿No? Do I. Do you. Does he. Does she. Does it. Do we. Do you. Do they. Okay. Okay. Entonces. Cuando tengan que volver algo en pregunta. En presente simple. Fíjense. ¿Qué sujeto. Están usando. El sujeto es quien manda. ¿Qué auxiliar voy a colocar? Auxiliar. Repito. El sujeto. Es quien manda. ¿A qué auxiliar voy a colocar? ¿No? Para la pregunta. Y recuerden. Que. El verbo. Acá. ¿No? El verbo en pregunta. No. Es modificado. Cuando yo estoy haciendo tercera persona. ¿No? Does she go. No estoy diciendo. Does she goes. Solamente cuando respondo. O estoy hablando en afirmativo. Digo. She goes. Ella. Va. El verbo original. Es go. Les he dicho. ¿No? Este go. Sin es. Este es el verbo original. ¿No? Voy a marcar con lila. Go. ¿No? Ahí está. Para que ustedes se den cuenta. Entonces. Ahí vamos a quedar. Esta lección del día de hoy. Porque ya se nos hace hora. Y vamos a seguir repasando esto. El día lunes. ¿Ok? Vamos a seguir repasando esto. Para que ustedes. No tengan ninguna duda. Del presente simple. Les repito. Esta va a ser. O sea. La última vez que vamos a revisar. El presente simple. Porque después. Vamos a ampliar. Con verbos. Y se nos viene el tiempo futuro. Vamos a aprender a hablar en el tiempo futuro. Vamos a decir. Yo iré. Yo haré. Yo comeré. Yo reiré. Porque ahora estamos diciendo. Yo voy. Yo hago. Yo como. Yo río. ¿No? Se dan cuenta. Entonces. Por eso es importante que en inglés. Igual aprendamos a dominar esto. Por eso estoy repitiendo esta lección. Creo ya por tres o cuatro veces. Es importante. Si este detalle. De la tercera persona. Que les muestro acá. No lo logran dominar bien. Al cien por ciento. Como lo hemos hecho. Y al verbo. Tuví. Que ya está. Está corriendo eso. Nos va a costar chicos. Entonces. Por eso estoy grabando esta lección. La voy a subir al YouTube. Pero. Ay. Voy a tener que subirlo mañana. Me voy a anotar lo que tengo que hacer. Para que ustedes. No. No pierdan ninguna lección. Ok. Hoy creo que sigo grabando. Voy a dejar de grabar. Voy a ir 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 a ir